Hace un par de años, para los que recuerdan ya sea por algún video, publicación o porque me conocen en persona, sabrán que realicé una pequeña exposición llamada Supermassive Black Holes, básicamente consistía en establecer la relación entre la música y la plástica. Por más elegante de decir que básicamente consistía en retratos de músicos famosos, músicos importantes. Por desgracia ya que hubieron pequeños inconvenientes como que un par de expositores se acabaron retirando poco antes de realizar la muestra, hubieron muchas bandas y muchos solistas que simplemente no pudimos incluir en ella. Por suerte, a pesar de esos inconvenientes, logramos realizar la exposición y a juicio personal creo que quedó bastante bien. Pero la cosa es que desde ese momento me quedó cierta sensación, cierto deseo de completar todos aquellos artistas que simplemente no pudimos agregar en su momento. No necesariamente como para hacer una segunda parte de esa exposición, sino solo como una especie de meta personal. Y entre esas bandas que hacían falta incluir, desde luego una de las más importantes, al menos para mí personalmente, era incluir a Interpol. Verán, la vejez nos golpea rápido a todos. Y yo crecí básicamente con el sonido del indie. Y aunque obviamente entre esa gran cantidad de bandas, realmente no había tantas similitudes, más que ser parte de la misma época. Bandas como Interpol, The Killers, Franz Ferdinand, The Hives, los Arctic Monkeys, y desde luego mi banda favorita de todos los tiempos, los White Stripes, eran empacados todos dentro de esta misma categoría. Así que, aunque quizás más adelante haga ilustraciones del resto de estas bandas, hoy le toca su turno a Interpol. Pero bueno, después de esta pequeña y emotiva explicación, volvamos al dibujo. Recuerden, como siempre hemos planteado desde el principio, vamos a empezar con el boceto. Una vez tengamos la base de nuestro boceto, vamos a intentar detallarlo todavía un poco más. Por lo general, para muchos de los trabajos que hacemos, solemos dejar el boceto a un nivel muy elemental, muy básico. Pero cuando trabajamos lo que es un retrato, es importante que desde el principio, es decir, desde el boceto, evidenciemos los rasgos particulares que tiene cada una de las personas que vayamos a retratar. Por ende, vamos a tener que realizar un boceto un poco más detallado, un poquito más complejo. Para que una vez empecemos la obra como tal, no suframos mucho corrigiendo. Para mantener el estilo y concepto de las obras previas, vamos a recurrir a realizar el dibujo en carboncillo. El carboncillo tiene grandes virtudes. Básicamente, el dibujo de sombras y luces nos permite un par de cosas muy interesantes. La primera es que nos permite resaltar los rasgos particulares que tiene la persona. Esto puede sonar un poco redundante, pero en realidad lo que hace el carboncillo es que evidencia, hace más clara las señas particulares que tiene cada persona. Ya que al quitar distractores como el color, evidencia más la forma de la cosa. Y en segundo lugar, y por lo que es particularmente bueno para los retratos, es que el carboncillo tiene la virtud de esconder los pequeños defectos y detalles físicos que tengamos. Es decir, cosas como manchas de la piel, marcas de la edad, un exceso de arrugas, etc. Con lo que al final de cuentas tenemos que al realizar un retrato en carboncillo, primero resaltamos más los rasgos particulares, con lo cual resulta más fácil identificar a la persona retratada. Y segundo, nos sirve como una especie de Photoshop, disimulando las imperfecciones de la piel, de la edad, etc. Desde luego, un dibujo al carboncillo, en este caso un retrato, no se trata solo de una representación fiel de la apariencia de la persona, sino de intentar captar su personalidad. Es decir, si la persona es alguien que sonría mucho, no la vamos a dibujar seria. Si la persona es alguien que suele asumir una cierta postura, posición, un tanto arrogante, altanera, no le vamos a dibujar con la mirada agachada. ¿Me explico? No se trata simplemente de que el dibujo se parezca físicamente al retratado, sino también de reflejar su personalidad, de evidenciar los rasgos que le sean más particulares en su personalidad. Y si conjugamos ambas cosas, es decir, que haya una similitud física, y haya un reflejo de su personalidad, entonces estaremos haciendo un gran retrato. Por lo general, en la mayoría de tutoriales que hemos trabajado, siempre hacemos énfasis que al momento de realizar ejercicios, podemos usar, básicamente, cualquier tipo de material que no tiene mucho sentido gastar de más. Pero, la cosa si va a cambiar un poquito cuando hablemos de realizar ya una obra un poco más en forma. Porque algunos detalles como el tipo de material, es decir, que sea el papel adecuado, por ejemplo. A grosso modo, que sea un papel libre de ácido para que, bueno, con el tiempo no se vuelva amarillento. La caridad del mismo. Así como el cuidado posterior de la obra, una vez la hayamos terminado. Son cosas que si debemos tener en cuenta, una vez tejemos un poquito de lado lo que son los ejercicios, y pasemos a realizar una obra en forma como tal. En este caso, una vez terminada la obra, lo primero que debemos hacer, es simplemente sellarla con laca. Esta laca, primeramente, nos va a servir para fijar el pigmento. El carboncillo, así como los pasteles, son pigmentos muy sutiles que fácilmente se corren y manchan en el papel. Si nosotros no los fijamos al papel, va a ser increíblemente fácil que nuestra obra simplemente se eche a perder, al momento de agarrarla o de que algún curioso la esté tocando. Y esa es una forma muy triste de echar a perder tantas horas de trabajo. Y en segundo lugar, la laca nos va a servir como barniz. Va a funcionar como una especie de película protectora, que va a mantener un poco más cuidada nuestra obra. Pero bueno, es importante que, si ya hemos invertido tanto tiempo en la realización de esta obra, y también hemos realizado un gasto adicional consiguiendo los materiales apropiados, intentemos enmarcar la obra. De esta forma, no solo la obra se va a conservar mucho mejor, sino que vamos a lograr darle una increíble presentación. Y bueno amigos, con esto terminamos el video. Pero antes de irnos, simplemente quería agradecerles a todos, los que comentaron en el video anterior, dejando algunas sugerencias de grandes artistas actuales. Porque así, entre todos, podemos dar a conocer a algunos artistas que, quizás, tú no conocías, o que yo no conocía. Y así todos, enriquecemos nuestra experiencia artística. Así que, nuevamente, gracias a todos los que comentaron y dejaron grandes sugerencias. Y nosotros, nos estamos viendo en el próximo video. Desde lo más básico, hasta construir la musculatura de nuestro cuerpo. Profundizando todos los temas que hemos tratado aquí, con nuevos ejercicios, consejos, esquemas y una guía completa. Así que, si te gusta dibujar y siempre has querido aprender a hacerlo, o quieres pulir lo que ya sabes, te invito a que te unas a los casi 550 artistas que ya llevan el curso. Y como siempre, los links están en la descripción del video.